La Dirección de Tránsito Municipal reportó 68 accidentes viales del sábado hasta el mediodía de este lunes, la mayoría por alcance debido a que al intentar frenar las balatas de los automotores no respondían al estar mojadas debido a las inundaciones por las fuertes lluvias. El día sábado se registraron 38 accidentes, ayer domingo fueron 26 y hasta el mediodía de este lunes se habían reportado solo 6. Edgar Amílcar Alonso Paredes, director de Tránsito Municipal, comentó que este lunes, pese a las lluvias, el número de accidentes fue bajo, pero que debido a las inundaciones tuvieron que cerrar algunas vialidades y están considerando cerrar otras. Ante la situación, el titular de la Dirección de Tránsito recomendó a todas las familias y conductores circular por la ciudad con precaución y mantenerse al tanto de las recomendaciones de las autoridades para que de esta forma se eviten percances durante las lluvias que continuarán cayendo en la ciudad debido a la onda tropical número 1 en las próximas horas. Informo para Notivision, Alejandro García.